Tenemos aquí a Eva y me es un gusto darte la bienvenida, Eva, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Y efectivamente, bueno, a todas las personas que están viendo este programa, quédese ahí porque es un programa bien interesante, sobre todo bien informativo para todas aquellas personas que lograron el sueño americano, llegaron a este país, tienen su casita, su hogar, pero sabemos que está pasando por situaciones difíciles. Y recuerde, es bien importante que usted sepa también que existen soluciones. Vamos a estar hablando, Mariel, acerca de cómo reestructurar un préstamo. Hay diferentes opciones y por eso District Law Firm está aquí para ayudarles. Somos una compañía que por muchos años hemos ayudado a la comunidad latina, una compañía seria, honesta y sobre todo que vamos a ayudar a las personas de la mejor manera. Así que definitivamente este programa es para ustedes.